hola qué tal amigos hoy te vamos a mostrar cómo hacer este precioso centro de mesa ideal para quinceañeras bautizos o cualquier ocasión para la base vas a necesitar este jarrón citó de cristal yo lo encontrado en la tienda 99 centavos también vas a necesitar tu silicón y unas luces el y también vas a necesitar unas tijeras una esfera de unicel y estas flores de seda esto yo lo encontrado en amazon para la base vamos a doblar nuestras luces a la mitad más o menos vamos a ir introduciendo a la base y y y y y Ya que lo entraste todo vamos a pegar nuestro control en la parte de arriba. Ahora vamos a trabajar las flores. En esta esfera de unicel yo echo muchos orificios para que sea más fácil de entrar nuestras flores. Música. Una vez que pusiste todas tus flores alrededor vas a dejar un espacio pequeño que vas a utilizar para poder poner el control. Recuerda dejar un espacio para que puedas prender tus luces. Música. Tienes que dejar que se seque bien el silicón. Música. Música. Y una vez ya seco te queda algo así. Música. Si te gustan nuestros videos no te olvides de darnos like, compartilo con tus amigos y si aún no te has suscrito no olvides suscribirte. Música. 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 Música.